Hola amigos hoy toca hacerla un poco de electrónica porque hay que sacar todas las cosas de electrónica hay que desempolvarlas Bueno voy a arreglar ahorita estos audífonos que son de un compañero y vamos a checar esta batería de respaldo es una batería de respaldo de 16.800 miliamperios lo que tiene esta batería es que no dura mucho la carga de un celular y te dura nomas una carga y no lo termina a veces ni de cargar completo el celular vamos a ver qué es lo que tiene y por qué nos hace este detalle que no carga más que un celular no dura mucho ok entonces bueno una vez que ya hicimos la prueba que vimos que quedó bien y conectados como debe de ser bueno ya terminamos con esto ahora si vamos a lo principal entonces como les comento esta batería nos marca 16.800 miliamperios y no nos da más que una carga a veces ni una carga ahorita está completamente descargada vamos a checarla vamos a ver qué pasa y eso tiene buena preparación vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Estas baterías como pueden ver están sujetadas bueno esta tapa va sujeta con una con unas este pequeñas uñitas y sale hacia el frente puchamos hacia el frente algo apretado sacamos la carcaza espero que se este viendo bien si esta bien bien como pueden ver trae 4 baterías vamos a empezar a desarmarlas para ver que que vamos encontrando y voy a no jalar los cables para no estropear mire te suelta esta bueno trae suelta esta como ven esta esta suelta no esta ni soldada ah no me trae conectadas 2 esto esto me esta como mmm me esta haciendo pensar en un video que vi hace tiempo en internet que normalmente son dos baterías las únicas que sirven o no mas trae una vez supuestamente estas baterías no son baterías originales o realmente que den la función de batería recuerdo el video que dice que están llenas de arena no no suena nada no suena nada como si tuviera arena no suena eh vamos a ver vamos a checar con el multímetro a ver si se alcanza a ver ahí a ver permítame a ver permítame ahí se alcanza a ver ok ahí se ve vamos a checar con el multímetro y la primera vamos a checar con el multímetro la primera marca no marca no marca este nada no tiene voltage la segunda tampoco ya ninguna trae carga como les comento que vi un video en internet si podemos ver distinguir los colores son diferentes esta es una de carga vamos a buscar la carga la carga de estas veamos esta si nos da carga y nos da 1.9 volts 1.9 entre las dos muy poca carga porque esta mandando y como les comento a ver vean la diferencia de los colores de los materiales si se alcanza a ver si se alcanza a distinguir vamos a ver vamos a tratar de abrirlo una de estas vamos a ver que es lo que pasa le quitamos el plástico que la cubre y este es como un simple tubo hasta oxidado se ve se ve oxidado y si aquí nos damos cuenta que no está conectado nada perdón este va al revés este iría así bueno miren yo quería hacer un vídeo de una revisión de una batería para ver por qué no cargaba o por qué no mandaba más carga supuestamente debe de tener vamos a quitarle esta tapa si efectivamente si efectivamente señores fake oh my god no 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 y bueno como ven esto si ya es el colmo espero que las otras las otras que trae no sean este también igual miren son los tubos que trae así así de rápido voy a tener que hacer una prueba en estas voy a desconectarlas del cable voy a hacer la que también nada más sea la que sirve sea una ya quitamos esto de aquí no necesito de soldar esto para saber si para saber si las dos están mandando energía o no necesitas una aquí ya están separadas Voy a hacer La prueba rápido A ver con el multímetro A ver si las dos nos están dando Dotaje Ahí se ve No, no se ve Bueno, ahí se ve Lo vemos Esta no es 1.8 Ah, que bueno De menos De menos las dos si son baterías originales O de verdad No son fake Listo Dos Las únicas baterías que trae De verdad la Pues si la batería del espalda Vamos a ver que podemos hacer Voy a echar una limpiadita aquí Y regreso Voy a tirar la arena No les puedo decir que sea arena de China Porque a lo mejor hasta es de nuestro país Pero bueno, ahí está Las baterías De mentira Party Es Ok, entonces Esa impresión Tenía una batería De una laptop Que tuve hace tiempo Y la guardé Bueno, después de haber probado Las baterías, que son las que nos sirven Nos quedamos con estas Que son las que mantienen más carga Vamos a usar dos trozos de cable Para poder unir esto Vamos a cambiar ahorita de cautín Porque este Este no tiene la suficiente fuerza Como para calentar rápido Perdón por atravesar ahí el brazo Pero bueno, a ver No estoy volando lata del celular Trae poca memoria Trae poco almacenaje Y Ya nos salió Allí cuando este Cuando hice la La medición de los voltajes De las baterías Pero estas fueron las que Tienen más Estas dos también tienen Retienen cargas también Las vamos a conservar Para próximas Baterías que nos vengan Con arena Y ahorita vamos a usar Este cartil Que tiene más potencia Porque para esto Se necesitan un poquito Más de potencia De menos Unos Que será Unos 60 watts En el ambiente Vamos a cambiar la punta Vamos a ponerle una punta plana Vamos a ponerle una punta plana Para que abarque más el calor Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle esta Esta punta Antes de conectarlo Hay que hacer el cambio Si no Una vez conectado Así Que le cambiamos la punta Conectando Encendió Y le damos Toda la potencia Aquí necesitamos Bastante Potencia Bastante Calor No sé Por qué tengo Esa suerte De que cuando estoy grabando Eso es tan difícil Mientras se calentan Aquí vamos a preparar Nuestro cable Para soldarlo Ahí Quitamos el forro De esa parte Que limpiamos Vamos a Ah bueno Ahí viene El de los elotes Elotes y patitas Así lo vamos a tener Voy a pausar Así como tenemos que hacerle Para conservar el forro Y pues Mejor estética Siempre hagan las cosas Estéticamente Que se vean bonitas Aunque vaya a ir oculto Para esos mal hechos Si seguramente Varios están diciendo Y seguramente Alguien va a hacer Que le de El dislike A mis videos Lamentablemente No sé quién es Ni tiene el valor Como para decir El por qué Le pone el dislike Pero bueno Así es como debe de ser Voy a hacerlo En los dos cables Y continúo Y continúo Y continúo Y continúo